En esta segunda parte de la alfombra de Primo Esplatino, Eugenio Derbez, quien recibió un reconocimiento por su carrera cinematográfica, alagó la decisión de su yerno Mauricio Ockman, que a pesar de la cantidad de dinero que le ofrecían, ya no está dispuesto a realizar más narcoseries. Ah, mira, muy aplaudible y de verdad lo admiro profundamente porque no cualquiera, no sabes lo que le ofrecieron para seguir. Y él dijo, yo no puedo seguir glorificando a los criminales. Así es que se lo aclaró. Más guapa que nunca, vimos llegar a Edith González con nuevo look y es que la actriz, al parecer, optó por usar una peluca. Muchas gracias. ¿Te sientes? ¿Cómo estás aquí? Pues aquí viví ticoleando. Oye, es que te lo decía porque, no sé, te quiero preguntar de tu look. ¿Es peluca lo que te pusiste? No, no, no. Es secreto. Lo que me gusta es que está bien despeinado, así ya como que se frisió todo, pero no importa. Jaime Camil está de visita en México, pero triunfando en Estados Unidos con Chicago, el musical. Sí, voy a regresar, voy a hacer esto. Estuvimos en Broadway y me hicieron el favor de invitarme a una ciudad de su gira nacional, que es Miami. Me pregunto por qué habrá sido Miami. Y vamos a estar del 8 al 13 de mayo en el Art Center. Luis Gerardo Méndez presumió su faceta como empresario, pues ya salió al mercado su propio mezcal. No venía preparado, pero este es mi nuevo bebé. Este es Ojo de Tigre, es uno de mis proyectos alternos, que me emocionan mucho. No puedo parar, todo el tiempo mi cabeza va muy rápido y de pronto siempre he sido un fanático del mezcal. Por último, el actor Christian Meyer aclaró que entre él y Bárbara Mori no hay ningún romance. Hemos hecho una gran amistad entre nosotros, la cual no nos da miedo compartir, o en redes o públicamente. Si tuviéramos algo más que eso, probablemente seríamos más cautelosos. En este caso, creo que tenemos una amistad tan pura e inocente que la mostramos como con cualquiera de nuestras amistades. Con imágenes de Joaquín Camposeco desde Xcaret en Cancún, Quintana Roo. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol.